¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Pues hoy estoy en España. Acabo de llegar de Inglaterra. Y ahora estoy sudando como un pollo. Estoy sudando, literalmente goteando. Y en este momento, no sé cuántos grados hace, pero hace mucho calor. Pues hemos estado en Inglaterra, precisamente en South Shields, para pasar tiempo con mi madre, con mi familia y eso. Y no hace tanto tiempo que estuvimos en South Shields, pero esta vez he hecho muchas cosas. Hemos estado diez días y se me había olvidado lo guapa que es la gente de South Shields. Primero tengo que decir que en mi opinión South Shields está un poco descuidado. Parece descuidado. Pero bueno, esas cosas pasan. Pero la gente no. La gente sigue siendo súper maja. Ejemplo. En el súper estaba yo en Asda. Y estaba donde la caja estaba pagando la compra. Y la mujer allí se puso a hablar conmigo. Hablar de su familia, de su hijo. Y en cuestión de, vamos a decir, diez minutos, ni eso, cinco minutos, me enteré de toda su vida. De su hijo que ya tiene una casa con veinticuatro años, se ha comprado una casa con su pareja, pero él no tiene habilidades prácticas en la vida, bla, bla, bla. Todo. Y ella me preguntó por mi vida. Y ay, vives en España. Qué bueno y qué bla, bla, bla. Cinco minutos. Pero eso no es, no es como fuera de lo normal. Luego yo estaba comprando fish and chips, ¿vale? En la tienda con una mujer súper amable. Y estaba escuchando un mensaje de la mujer que estaba aquí haciendo algo en la casa. Y ella estaba hablando en español. Y la mujer dijo, ¿qué idioma era? Y yo español. Sabía que era español. Ay, me gusta España. Yo quiero mudarme a España. Quiero vivir en España. Y luego tuvimos una charla muy larga mientras esperaba la llegada de los fish and chips. Y no es, no es una, perdón, estoy sudando y me está picando el ojo. No es forzado. No es una conversación forzada. Es simplemente la gente, la gente no tiene problemas a la hora de entablar una conversación. Y me encanta. Hay una expresión que va, ¿vale? Y cani en el noreste de Inglaterra, no en Escocia, ¿eh? Cani es otra cosa. Pero cani en South Shields es muy bueno, ¿vale? Muy bueno. Buenísimo. Y yo soy de allí. Por eso, por eso no tengo problemas a la hora de hablar con la gente. No tengo, no tengo miedo de hablar con la gente. Y eso es lo que a veces nos para, ¿no? No tengo el miedo de hablar hasta en nuestro propio idioma. Pero allí, buenísimo, la verdad. South Shields es un sitio precioso. En Penns Park, donde en el verano ponen espectáculos. Sister Sledge estaba allí cantando todas las canciones y se oía desde el parque de atracciones. Estuvimos allí. El parque de atracciones es muy bueno ahora en South Shields. Sin embargo, muy caro. Muy caro. Cuesta, cada atracción cuesta entre 3 y 5 libras, ¿vale? Y el sábado, los fines de semana, dura muy poco cada cosa. Dura 30 segundos o un minuto o algo así. Entonces, tú puedes gastarte 40 libras en cuestión de 20 minutos con dos hijos, que es lo que hicimos dos veces. Pero aún así, ¿sabes? Una vez al año, dos veces al año, no cuesta tanto. Y es muy bonito. Y luego tenemos el parque con el lago. Y es que hay un montón. Había dos bandas tocando en la parte al lado del mar. Es que South Shields es fenomenal. ¿Quiero volver a vivir allí? No. Para nada. Pero ir a visitar y hablar con la gente en cualquier momento, en cualquier lugar, me encanta. Entonces, si estás en el noreste de Inglaterra, vale la pena, especialmente durante el verano, vale la pena bajar y ver South Shields, porque es precioso. Y luego, si te gusta comerte un curry, pues tenemos Ocean Road y esta calle está llenísima de restaurantes hindúes, restaurantes italianos, chinos, de todo. Tiene de todo. El centro, no tan bueno. Más tiendas chapadas, es lo que tenemos ahora. Pero noto dos cosas para terminar. He dicho que South Shields parecía un poco descuidado. Y es cierto. Como muchos centros ahora, no hay tanta cosa. A lo mejor tiene que ver con Internet y Amazon y es mucho más fácil tener algo entregado, que es ir a un centro. Pero para ponerte uñas, las uñas, en cada 200 metros hay una tienda de uñas. Y vaping. ¿Vale? Hay una tienda de vape en cada tres pasos. Entonces, veo que mucha gente vape. Hace el vaping ahora. Y toda la gente tiene las uñas preciosas. Entonces, si tú quieres abrir una tienda en Inglaterra, tienes dos opciones solamente. Dos opciones. Lo hemos pasado fenomenalmente bien en South Shields. Diez días, que es una estancia larga para mí. No tengo la costumbre de pasar diez días en ningún sitio, menos en mi casa. Pero muy bueno, muy bueno. Entonces, si eres de South Shields, ¡buena gente! Vale, hasta luego, chicos. ¡No, of course!